Conexión en Acción, el podcast fortaleciendo lazos. Tener esta oportunidad de estar cara a cara, de verdad que de viva voz conocer y tener todas estas experiencias que ella ha tenido, que nos ha compartido a través de los diferentes medios de comunicación, pero de verdad que esto es un gusto personal, un sueño más. Ahorita yo ya puedo ponerle así una palomita, así a muchísimas cosas que he querido en mi vida y el día de hoy se me cumple con mi queridísima Yolanda Andrade. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes, es un honor y pues feliz de que digas que soy una palomita en tu vida, de tu bucket list, de las cosas que tienes que hacer y eso es bien importante porque, bueno, qué honor, ¿no? Antes que nada, pero pronto esa lista de deseos, cuando se te cumplen algunos dicen, claro que se puede y después dices, el que sigue y el que sigue, porque no hay imposibles. Y te lo digo yo. Totalmente. Yo cuando era chiquita decía, ay, yo quiero salir a la tele y había gente que se burlaba y me decía, ay, ¿cómo sale a la tele? ¿Qué? O sea, y bueno, yo después te contaré la historia, en lo que vayamos, como vaya la plática, pero muchas gracias y buen día para todos. Pues justamente, Yolanda, ¿quién es Yolanda Andrade? Eso me pregunto yo. ¿Dónde nace? No, yo nací exactamente en el Seguro Social, aquí en Culiacán, Sinaloa. Yo viví en la calle Ignacio Ramírez, 149 Oriente, la que era para el estadio. Y me acuerdo que de chiquita vivía, yo, pues vivíamos todos, con mi abuelita. Y era una niña muy vivaracha, despierta, vaga, negociante. Me encantaba, por ejemplo, pues vender cosas. Vender, en aquella época, pues así como de la Hello Kitty. Que lo hacías en la escuela, ¿no? Lo hacían en la escuela y me corrieron. Las mojas no les gustó eso. Perdón, madre. Y yo estaba en el colegio Sinaloa. Y no me gustaba la vendimia, me gustaba, este, me gustaba tener dinero. Claro. Sí, sí, fue como un detonante. Me gusta el dinero, quiero generarlo. Pero yo vendía raspados afuera de mi casa. Vendía libros, vendía, rentaba, bueno, todo, todo hacía. Entonces a mi hermana le daba vergüenza, a mi hermana la mayor, porque enfrente de mi casa había una tortillería. Entonces yo le decía, este, ¿quiere raspado? Y como hacía un calorón todo el tiempo. Y yo le decía, ay, tengo raspados y no sé qué, de viña, de piña, de rosa, de vainilla, de tamarindo y le echaba la lechera, un chorrito, ¿no? Entonces ya andaba ahí con el vaso y con el cono. No me acuerdo si les daba un peso, una cosa así. Entonces... O sea, estabas chavita, teníamos, estamos hablando de tenías 8 o 10 años. No, no, no. Y aparte mi vecino, su hermana le trajo de Estados Unidos, porque era así como yo, creo que fue en Nogales, ¿me entiendes? Pero le trajo una máquina. Entonces como a mí, yo tenía hielo y lo raspaba y todo, pues llega el Mario con eso y dije, me va a quitar los clientes. Entonces lo que hice era irme a la fila de las tortillas y ya era, este, como Uber Eats, ¿me entiendes? Aquí estás en raspados, sí, claro. Ya los así, los preparaba y decía, ¿de qué lo quieres? Entonces cuando me decían, no, es que nada más tengo para las tortillas, no importa, luego no me pagas. Y lo anotabas. ¿Cómo te llamas? Ajá. Y ya. Entonces así fue cuando, como hice mi imperio. ¿Qué tal? El imperio Andrade, ¿verdad? Que eso está padrísimo. ¿Cuántos hermanos son, Yolanda? Somos cinco. Bueno, es que somos cinco de Andrade Gómez, dos Coronel, Andrade Coronel, que son de Nabolato, pero están en Tucson. Y tengo otros medios hermanos también, que no tenemos una relación, pero pues los tengo, son hijos de mi papá. Ahí están. Y, y justamente hablando de esta hermandad, este, ¿qué significa para ti estos lazos de sangre, esta hermandad? Fíjate que es muy curioso porque con el paso de la vida te vas dando cuenta que a los amigos tú los eliges y la familia pues está, ¿no? Y hay muchos amigos que tengo yo como Monserrat. Claro. Que fue una, es una, pues es que el otro día estábamos viendo de qué onda tenemos, estábamos, tuvimos una cena familiar y, y, y yo Monserrat la conozco hace treinta y dos años. Treinta y dos años. Entonces, quiere decir que mis sobrinos, mi familia, mi mamá, todos crecimos juntos y todos les dicen tía. Entonces, son, son, son como, como, como adopciones que son del alma, ¿no? Tengo muchos primos también, tengo muchos primos que quiero mucho, este, mucho, muchísimo, que hemos vivido muchas cosas, este, en nuestra vida y hemos tenido pérdidas muy queridas. Pero lo más importante de todo, yo creo que es la lealtad en cualquier cosa, en el trabajo, en la amistad, en, en lo familiar, lo, lo básico es la lealtad. Totalmente. Ese, ese tema de verdad que me llama mucho la atención el tema de, de la lealtad porque, ¿qué tanto valor le das justamente a esa parte de lealtad? Absoluto. Yo, yo soy leal y yo, a mí me gusta dar lo que, mira, dicen que yo tengo una maestra, mi maestra Isha, bueno, la tengo, que me dice que no tenga expectativas de nada, ni siquiera de un gracias nunca, ¿no? Que las cosas se hacen así y no esperas que te den ni las gracias. Está bien, pero hay momentos que, que tampoco puedes ser tan malagradecido en la vida, ¿no? Y yo soy muy puntual en eso. A mí me la haces una y ya no te doy tiempo para dos. O sea, te pongo en el panteón del, ya. No damos segundas oportunidades. No, no, yo no, yo no. Yo no porque si yo, si tú me haces algo que yo considero que una alta traición, que yo no haría, y me conoces, este, no, no lo permito. ¿Qué consideras una traición? Por ejemplo, ¿cuál sería ese detonante que tú digas a esta persona, bye? Pues es, depende, quizás un momento de confianza, un secreto, un, yo soy, yo seré muy abierta, pero soy muy reservada en mis cosas privadas. O sea, soy muy reservada en cosas de casa. Yo no invito a cualquiera a mi casa. Y la verdad no, y tampoco me alboroto por andar yendo a la casa de los demás. O sea, yo sé mi núcleo de amigas. Respetuosa también de los espacios de cada quien. De la distancia, sí. Y los momentos personales, yo también los respeto. Entonces, de pronto, la gente se puede preguntar, ay, no, pero es que igual yo hice algún comentario de alguien que pasó, pero es que también es mi vida. Es una historia de mi vida. Yo, por ejemplo, en mis relaciones. Claro. ¿No? O sea, si tú y yo anduvimos y tú dices, ay, no, es que no quiero que yo... Si tú ya quedamos en un acuerdo de que no se va a decir, pues no se va a decir. Claro. Pero si tú dices algo de mí, entonces yo te la hago triple. O sea, hay venganza. Sí, soy muy rincorosa. Eso, no, soy sí muy jijijojo, pero sí, sí tengo un detalle ahí muy grande con ese tema del rencor y me encanta la venganza. ¿Y te gustaría trabajar esa parte? No, yo no trabajo. De decir, ay, no sé por qué es cierto, la venganza. Porque a veces también, como dicen, la venganza es un plato que se come frío, ¿no? No, hablo de cosas simples, ¿me entiendes? No sé, de, ay, sí, encantada, encantada. Son babosadas. Pero no de, ay, sí, me lo voy a comer. No, no, no. O sea, también es el momento. ¿Eres visceral? Me he controlado muchísimo. Me he controlado muchísimo porque yo fui alcohólica y drogadicta. Entonces, tengo 15 años sobria y la verdad es un trabajo, son muchos, son muchas cosas que, muchas herramientas que en el camino he ido aprendiendo y viviendo. He tenido los ojos bien abiertos con eso porque es muy sensible tener un ser querido que tenga el problema de alcoholismo o de las drogas. Es muy doloroso porque tú te llevas a toda la familia en cargo. Claro. Y eso es bien delicado porque tu estado de ánimo y lo que detone tu enfermedad, pues, hace sufrir a tus seres queridos. Hay una parte, bueno, conozco mucho de tu vida por lo que hemos visto en los medios de comunicación. Has sido una mujer transparente. Hemos seguido, obviamente, tu trabajo, ¿no? Dentro de la actuación. Yo recuerdo en 1991 una telenovela que se llamó Yo no creo en los hombres y veo a una chava de Culiacán. Entonces, yo decía, ¿cómo le hizo esta chava de Culiacán para estar ahí en la tele? Decía, ¿no? Y esa parte que has estado comentando de que los sueños se hacen realidad, de verdad que me ha llamado mucho la atención y me ha impactado. No ha sido una mujer que ha inspirado, no solamente a Marco Cervantes, sino a muchísimas personas de aquí de Culiacán para poder lograr muchas cosas. Sin embargo, hay un episodio de tu vida que me llama mucho la atención y que comparto contigo. Justamente, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu padre. Sí. Podríamos decir que es uno de los momentos más fuertes que te ha tocado sobrellevar y cómo lograste justamente superar o sobrellevar más bien porque no se supera. Sobrellevar esta parte. Fíjate que no, sí se supera, sí se supera, claro que sí. Lo que pasó con el tema de mi papá fue un aprendizaje muy grande el que tuve y qué bueno que me lo preguntas para poderlo compartir porque es una receta que sirve. A mí me dolió mucho porque mi papá era, mi papá y yo éramos grandes amigos y compañeros de muchas cosas. Mi papá quizás no me veía como hija, sino como amiga. Y mi papá tenía comportamientos así de mucha confianza conmigo. Me refiero a que era como liberador para él de que estuviéramos, no, y más si que jugábamos a competencias de poemas, de canciones, de todo. Me la pasaba muy bien con mi papá. Como fui creciendo, por ejemplo, ya que estaba yo en México, pues mucho, pasábamos mucho tiempo juntos. Era mi ídolo, mi máximo, mi todo. Yo decía, Dios mío, si me quitas a mi papá, yo me muero. No me importa que se acabe el mundo, yo a mi familia te la cambio por mi papá. Así, imagínate eso. O sea, no me importa nadie más que él. Y un día, como muchos, me había enojado con él porque sí me enojaba, de verdad. Porque mi papá era muy mujeriego. Entonces, había cosas que yo no le festejaba a ese papá. O sea, no sé, no sé. Muy mujeriego. Entonces, muy trabajador, muy exitoso, muy lo que quieras, pero también tenía ese pequeño detalle, ¿no? El detallón. El detallón que le gustaba andar dando por todos lados. Y en una ocasión nos enojamos. Yo me enojé porque él hizo un acto equivocado de... O sea, tuvo sexo con... Tuvo sexo en el cuarto de al lado con alguien en mi casa. Entonces, a mí no me pareció porque mi hermana estaba muy chiquita y lloró y me habló y me dijo, oye, mi papá, tal y tal. Y le dije, a ver, pásamelo. Pero, ¿cómo te lo paso? Tócale la puerta y avienta el teléfono y quiero hablar con él. Entonces, yo le dije, papá, si tú quieres que te respetemos, pues respétate, respétanos. Está la niña ahí y todo eso. Entonces, mi papá y yo empezamos a discutir y yo le dije, pues, ¿sabes qué, cabrón? Para mí estás muerto. Si no hay respeto, no hay nada. Y coincidió que fue en la noche y yo le dije a la Monse, ¿sabes qué? Mi papá y yo tuvimos esta discusión, tal y tal. Y de pronto, yo me puse en una borrachera y yo le dije, pues, esta noche voy a velar a mi papá porque ya ha muerto para mí. Ah, sí, porque le dije, tú has muerto para mí. A ver, ¿cuántas veces en la vida uno abre la boca y dice, ya me voy porque me van a matar? O sea, no sé qué porque, ay no, este, ya vete a la fregada, para mí estás muerto. Una cosa así. Y sí, al día siguiente, me habla la Marilé y me dijo, conteste el teléfono, te habla el Rolando. Y ya contesté y me dijo, mi papá se murió. Entonces, fue lo último que yo le dije. Pero lo peor de todo, cuando yo estaba disquevelando a mi papá, él me hablaba y me hablaba y me hablaba y me llenó todo el teléfono de mensajes de, Yoli, por favor, contéstame, Yoli, contéstame. Y así, entonces fue para mí algo tan impactante que sentí que yo había sido la culpable de eso. De que mi papá le diera un infarto por meterse un viagra, pues, creo que no. Pero no lo entendí hasta después de 10 años de un alcoholismo profundo y una depresión espantosa. Y yo no quería que las últimas palabras hubiesen sido esas. Por eso yo a la gente le pido, por favor, si me estás escuchando, que me regales este segundo de atención profunda para decirte que no te vayas sin decirte quiero. Cuando te vayas de tu casa, dile a tus seres queridos, te quiero mucho, que Dios te bendiga, cuídate. Aunque los traigas atravesados, porque nunca sabes si ese es el último día de tu vida o de su vida. Y yo me arrepentí mucho. Yo sentí que tenía aquí atoradas las pastillas en el cogote. Si sabes, constató algo. Tenía mucho dolor, depresión. Y obviamente por eso vino un alcoholismo muy duro. Y un alcoholismo en soledad, porque ya no, yo ya me escondía para tomar y todo. Y así de, yo no terminé de llorarle a mi papá. Yo no terminé de cerrar ese ciclo. Y tuve mucho dolor, mucho tiempo. Entonces no entendía, coincidió que a mi papá le diera ese infarto fulminante. Porque también tenía muchos problemas, porque también tenía, pues, un infarto fulminante le puede dar a una persona de 25 años o de, y ahí le dio a los 55. Muy joven. Y así fue. Fíjate que es la primera vez que lo hablo tan claro. Porque, porque sí, porque no está bien que uno, que uno no se despida. ¿Sí sabes? Y eso, por eso te digo, nunca te vayas sin decirte quiero. Claro, nos queremos mucho, no es para tanto, está bien, no hay problema. O sea, no, no pasa nada. Exacto. De hecho, siempre yo también comento que cuando estás en tu casa, pues no te salgas peleado con nadie de tu casa, ¿no? Porque no sabemos si vamos a regresar o no. A mí, una de las cosas que más me molesta, por ejemplo, es discutir con alguien de mi familia. Sí. Salirme de la casa. Es que no me gusta salirme de mi casa peleado con nadie. Porque esta historia que nos estás contando. Ve mi ejemplo, ve mi historia, perdón, pero ve mi ejemplo. Mira, tengo una amiga que, que, que horrible porque los, los chamacos ahorita están así de, bueno, nosotros también estábamos, también, ¿no? Y te lo digo yo. Pero pues estás adolescente y te, y te, y te vale madre. Y dices, ay mamá, ya, no me va a pasar nada. De aquí, ahorita voy y vengo al tata y no importa. Y, y yo era bien vaga. Y sí, o sea, me valía madre. Y yo agarraba el carro, iba con mis amigas y nos íbamos al tata a ver el amanecer. Y, y, y no había celular en esa época. Mi mamá en la banqueta mortificada. Claro que mi mamá daba cachetadas y me jalaba de los pelos y me bajaba. No sé cómo le hacía, pero desde el carro. Y yo le decía, mamá, por favor, si me va a pegar, que no sea delante de la gente. Y, y mi mamá, este, me respetaba esa parte, ¿no? ¿Canclazos, cintarazos o manotazos? Sí, con todo. De todo. La chancla, este, el cinto. Que aguantadores éramos, ¿verdad? Y ahí ahorita no les puedes tocar ni decir nada. No, mi mamá sí, pero duro. Entonces mi mamá yo le hacía el, eh, 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 finta, finta. Esquivando. Sí, finta, finta. Y, pero era también una época que mi mamá sí pasaba, o sea, si salíamos, me pelaba los ojos y en la casa hablamos. Ay, no, eso es lo peor, cuando te pelan los ojos. Santa María Purísima. Entonces ya cuando íbamos por Lobregón y ya dábamos la vuelta, porque ya después ya vivíamos en otra calle, ¿no? En la río Mocorito. Y mi mamá decía, ojalá que se la haya olvidado, ¿me entiendes? No, ahí tienen memoria de elefante, no se les olvida. Y oído de coche. Sí, también. Mi mamá tenía, como muchas mamás, oído de coche. Ya sabes que esas, que oyen todo. Ah, pues así mi mamá. ¿Qué representa tu mamá para ti, Yolanda? Porque la presumes mucho también en redes sociales y eso es muy bonito, esa relación que mantienen. Fíjate que mi mamá, mi mamá es una gran maestra para mí. Es una maestra, mi mamá es sabia. Mi mamá tiene una sabiduría de que todo es positivo, de que todo va a estar bien. Hija, tú puedes. Y siempre me ha dicho eso y le digo, y todavía hasta la fecha, de pronto ya me voy a trabajar. Entonces, y estoy que me llevan la fregada porque he estado en un tema de salud delicado. Entonces mi mamá me hace, tú puedes hija, tú puedes, lo que sea. Y me voy con eso y, y claro, o sea, claro. Y vuelto y le digo, ay mamá, tú puedes, ándale. Entonces mi mamá me da muchos ánimos para todo, para todo. Y es una, y todo el mundo la quiere, toda la gente la conoce. Famosa también. Mi mamá es muy famosa, mi mamá es, le digo mamalita, Rafaelita. Mi mamá fue enfermera del Seguro Social por 30 años, jubilada. Y hoy estuvimos en un evento y llega una señora y me dice, ay, yo estuve con ella. Dile a Lalita que le mando muchos saludos. Y eso me da mucho orgullo. Porque ser enfermera y cuidar a pacientes enfermos que ni siquiera son parientes tuyos, eso, eso es vocación. Vocación y amor. Y amor. Entonces, tengo mi tía Tichi también fue enfermera. Y a ella le tocaba el turno de la noche, mi mamá el de la mañana. Y yo estoy bien orgullosa de mi mamá. Y yo creo que ese tema de vocación también lo tiene mi hermana Marilea absolutamente. Y es el servicio. Y el servicio, tú crees que ellos te dan, por ejemplo, pero tú crees que tú les das a la gente algo, pero no, la gente te da a ti. Totalmente. Y has dado muchísimo, Yolanda, definitivamente. Te reconocemos mucho el trabajo que tú como sinaloense has hecho, que has inspirado mucho a muchísima gente del estado de Sinaloa. Y por ello hay una campaña muy fuerte, un proyecto en el cual yo creo que nos has invitado a sumarnos, que es el de Yo Soy Sinaloa. Que por cierto, de verdad, de reconocer y resaltar lo bonito que tenemos en Sinaloa. No solamente en gastronomía o lugares, sino también promover la gente, que creo que es lo más importante. Y todas las riquezas y lo maravilloso que tenemos en Sinaloa. Y no solamente las malas noticias que se dan a nivel internacional. Mira, en Sinaloa, nosotros, por ejemplo, yo llego a un punto que dije, a ver, sí está bien, pero tampoco. ¿Me entiendes? O sea, el rollo este de las narcoseres y eso, a mí no me gustan para nada. Y más que se consuman tanto y más que sabemos la historia, el principio y el final y todo el mundo lo embarran y cómo le hacen de todo. ¿Sí sabes? O sea, nosotros tenemos otro, los que vivimos aquí, los locales, otro tipo de realidad, ¿no? De lo que sale en las series. Y pues cada quien, ¿no? Pero aquí pasa un punto que se les está olvidando lo otro. Y los otros somos muchos también. Sí, claro. Y esto es bien delicado porque a mí me dicen, por ejemplo, en el programa mis amigos artistas, no, pues voy a ir a Culiacán, pero me da miedo y no sé qué, pero me pido por qué. Y no, 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 no nos queremos quedar a dormir ahí. Y terminando la función nos vamos a, pero espérate, vete a comer unos tacos de carreta, vete a comer no sé qué, vete, vete. No, 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 tengo miedo. No pasa nada. Mira hace poco que vino la Consuelo, ¿no? Claro, que eso es una obra de teatro. Claro, claro. Yo vine a verla y todo. Y este, y la Consuelo, por supuesto que no tenía miedo ni nada de eso, pero. Ya habían venido cuando hicieron netas. Exacto. Entonces vine en un tema de cariño, de amor, porque en México ni nos veíamos. Y le digo, ¿sabes qué? Ya me tienes harta. Y ya me vine como el profesor Jirafales a traerle unas flores. Y fue sorpresa. Y la verdad, fue un detallito de amor. Porque es de mis mejores amigas, la Consuelo Duván. Y tienes esos detalles justamente con tus amigas, con amigos, ¿no? Porque te caracterizas obviamente por entregar todo y es la parte que nos estás regalando, ¿no? El entregar, cómo eres de entregada como persona, con la gente que quieres, con tus amigos, con tu familia. Y de verdad que son las partes en las que de verdad vemos al artista, vemos a la figura de la televisión. Pero también el ver esta parte, este lado humano, que yo tenía muchísimas ganas, de verdad, Yolanda, de compartir con toda la gente y agradecerte de verdad. Gracias. Abrir tantito tu corazón, porque yo sé que tienes un corazón enorme, que hay muchísimas cosas que vamos a seguir descubriendo contigo. Reconocerte la labor que tienes ahorita con Yo Soy Sinaloa, en la cual Conexión en Acción y Marcos Cervantes se unen obviamente para ser parte de todo ello. Porque yo considero que Sinaloa es muchísimo más de las malas noticias que se dan a nivel internacional. Sí, este, muchas gracias y tenemos, gracias a Dios, está creciendo la familia, ¿no? Está creciendo la familia y es muy simple. Ustedes también están invitados a que me digan, a que nos digan, a que nos sigan en las redes. Y tenemos el Instagram de arroba, yo soy Sinaloa, y estamos haciendo como un tour, un poquito, yendo a lugares mágicos, a pueblos mágicos, a lugares señoriales. Nos fuimos a Zulutato, ¿no sabes qué? Por ejemplo, le digo a la Monce, nos despertamos, porque llegamos en la noche, y en la mañana que despertamos, este, los pinos, tú, los pinos, los pájaros, todo, o sea, entiende que venimos de Ciudad de México, o sea, ya no hay, o sea, no hay... Puros edificios. Puros edificios, no se ve el sol, no se ven las estrellas, pues nada más vemos contaminación. Entonces, sentimos como raro, ¿sí sabes? Oye, y este silencio, o sea, escucha a los pájaros. Y el sonido del viento y todo. Y el ecosistema, ¿cómo cambia allá en Zulutato? Y la pasamos muy bien, las vistas y todo, me mortificó mucho la Monce, se subió a un Razer, se volvió loca, este, después la Marilea y ellas estaban columpiando en un... En la Puerta del Cielo también. No, mijito, cállate los ojos. Y volteas y dices, a ver, esto está en Sinaloa, y todas estas cosas queremos que se sepan, y que la gente vaya y las goce, que la familia agarre carretera, tranquilos, y se vayan, no tienen que ir a ninguna parte. Estamos aquí en el Estado, en el mejor Estado de la República Mexicana. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Yolanda. Y aquí en Conexión en Acción, pues vamos a hacer también este espacio donde vamos a promover Sinaloa, Yo Soy Sinaloa, todo el trabajo que Yolanda, que Marile, que Montserrat están haciendo, pues obviamente lo vamos a tener aquí a través de Conexión en Acción. Yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad, Yolanda, este espacio, de verdad, por abrirnos tu corazón tantito, ese corazón enorme que tienes. Es agradecerte el sueño que me acabas de conceder, como ya te lo comenté, mira, tengo una palomita. Y una estrellita. Y una estrellita, y yo sé que tú vas a hacer ese eslabón, que me va a llevar otra palomita en mi carrera, que ya te la voy a platicar yo después. Quiero ver tu lista, y con mucho gusto. Es que ahí la tienes, ahí la tienes, está a la mano, me vas a ayudar. Ay, de verdad. Y aparte, miren, ya tengo el pañuelo de Yolanda Andrade, que me lo acaba de regalar. Sí, acabo de regalarme el pañuelito. El pañuelito, y este lo voy a guardar, no te imaginas, atesorar como una de las cosas valiosas que tengo de una mujer que admiro, que respeto, que quiero, y que hace una inspiración para mí. Que te acompañe, que te bendiga, y que sea tu pañuelito de la buena suerte. Así es. Quiero compartirles a todos, de verdad, de todo corazón, a la gente que me está escuchando en este momento, a la gente que está enferma, les deseo salud. Hay mucho aprendizaje en los temas de la salud. Y también a la gente que tiene algún sueño y que diga, no, un sueño, esto es un sueño guajiro, para nada. ¿Cómo, cuándo voy a hacer esto? Se los juro que de verdad, con perseverancia, se cumplen. No crean que yo, ay, si nada más me fui a México y la hice. No, hay muchas cosas también, mucho trabajo, disciplina. De verdad, si quieres eso, la escuela era de nueve de la mañana a nueve de la noche, también los sábados. Y era de, o sea, era mucho. Yo tenía mucha carga y decía, o me regreso a Culiacán, o me corren de la escuela si vuelvo a faltar, porque ya las tres faltas te corren. Es aprovechar las oportunidades y el respeto al tiempo de las personas y a los compromisos. Y yo estoy bien agradecida con el público y que me quiere tanto, porque yo también los quiero, porque yo lo siento, lo siento en la calle, en todos lados. Y estoy muy orgullosa de ser cindaluense y siempre lo he dicho. Y te queremos, mi queridísima. Muchas gracias. Yolanda Andrade con nosotros aquí en Conexión en Acción. Yo soy Marco Cervantes. Recuerden darle like a este video, compartan. De verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes por la aceptación que ha tenido Conexión en Acción. Y vamos a seguir con muchísimas sorpresas. Así que la próxima semana tenemos muchísimos más. Así que nos vemos hasta la próxima. Conexión en Acción, el podcast fortaleciendo lazos.